Bueno, Hare Krishna, muy buenos. Aquí estamos en nuestra clase matutina de Simat Bhagavatam. Y voy a leer este día, vamos a tener una clase especial por un tema que es, sin duda alguna, importantísimo de analizar. Y para ello, bueno, vamos a ofrecer nuestras respetuosas reverencias. Vamos a leer Simat Bhagavatam este día, canto séptimo, capítulo once, texto número siete. Pero vamos a ambientarnos un poquito, ¿verdad? Con un poquito de vallas bonitos, que nos relajen para estar más estáticos. Y bueno, el objetivo de esta clase es hacer una serie de aclaraciones, ya que hace poquito un devoto, hermano espiritual, que aprecio mucho realmente, sacó a colación unas citas de Sila Prabhupada, donde Prabhupada manifiesta algunos límites epistemológicos, que vamos a tocar ahorita. Y para esto, bueno, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a, vamos a abrir, toquen. Muy bien, vamos a tener la lectura de este texto del Bhagavatam. Vamos a ambientarnos un poquito, ¿verdad? Para que esté la música trascendental. Ok, vamos a leer Bhagavatam. Dice así. Ok. Traducción. El ser supremo, la personalidad de Dios, es la esencia de todo el conocimiento védico, la raíz de todos los principios religiosos y la memoria smithi de grandes autoridades. Los smithis de las grandes autoridades. O reyudistir, o sea, los smithis de las grandes autoridades, la memoria. Estos principios de religión, o sea, ¿verdad? Que se llaman Dharma Mulan, deben ser entendidos como evidencia. Estos principios del smithi. Con base a estos principios religiosos, todo se satisfecha, incluyendo nuestra mente, alma y aún nuestro cuerpo. Prabhupatika, significado. El smithi, las escrituras que siguen los principios del conocimiento védico, son considerados la evidencia de los principios védicos. Hay 24 diferentes, hay 20 diferentes tipos de escrituras que siguen los principios religiosos. Entre las escrituras de Manu, o sea, Manu Sanjita, y Yanyabalca, Yanyabalque Smithi, son considerados autoridades omniscientes. En el Yanyabalque Smithi se dice, Suti Smithi, Sadachara, Sarvasya, Chapriyatmana, Sankya, Sankalpa, Kamu, Dharmamula y Dharsmitan. Uno debe aprender la conducta, el comportamiento del suti, los vedas, y del smithi. Las escrituras siguiendo los principios. Rupa Goswami, en su Bhakti, la Sambhita Sindhu, dijo, citó, este viene en los Puranas también. Dice así, Suti Smithi, Purana, Di, Panchara, Travijim, Viná, Akantaker, Harel, Bhakti, Upataya, Ivakal, Paté. El propósito es que para obernos un devoto, uno debe seguir los principios establecidos en el suti y smithi. Y uno debe seguir el código de los Puranas y el Pancharatri Kavitji. Uno no puede ser un devoto puro sin seguir el suti y smithi. El suti y smithi sin el servicio opcional no puede dirigirlo a uno hacia la perfección de la vida. Rupa Kadamajyan, Dadati Swapadantikan, Yayasi Krishna Chaitanya Pravunityananda, Siadvaita Gadajar, Sivasadivora Bhaktabrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, vamos a tener esta clase porque considero de suma importancia. O sea, vamos a aquí. Hace algún tiempo atrás, bueno, para antes que todo, quiero ofrecer mis más respetuosas reverencias a Srila, y él ha dicho, no una vez, muchas veces, muchas veces, incluso le preguntó que sobre si sus discípulos eruditos era malo, si los discípulos eruditos de él, los otros académicos, estudiosos, pongan en análisis crítico algunas declaraciones que él ha dicho sobre cómo actualizar, algunas declaraciones de Srila Prabhupada, él dijo que sí, que eso es correcto, que esa es la posición de los brahmanas, cuando se hace de una manera respetuosa, siguiendo la etiqueta, sin ofender a nadie, sin insultar, ¿verdad? sino como, y que es importantísimo, que dice mi gurú, que lo dijo, que como Krishna dice que hay que aprender con Budji las escrituras en forma racional, y en Tebrámanas debemos tener discusiones calmadas, respetuosas, sobre estos temas. Aquí no se trata de ofender, ni donear a nadie, ni nada. Pero un tema importantísimo es que, bueno, Srila Prabhupada, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los límites de autoridad y epistémicos sobre Srila Prabhupada? Bueno, y esto ha creado un tema de análisis, se hizo ya por varios años, y en el 2013, en nombre del comité hermenéutico del GBC, que era un comité hermenéutico, Dr. Karma Prabhupada escribió un documento presentando las conclusiones del comité, después de aproximadamente dos años de discusión. En su comento declaró que Srila Prabhupada es el maestro espiritual e instructor de todos los miembros de ISCOM. Sin embargo, incluso entre sus fieles seguidores, pueden seguir preguntas sobre cómo entender algunas de sus declaraciones. Por lo tanto, es necesario establecer principios hermenéuticos razonables para comprender la declaración de Prabhupada, que son de varios tipos. Bueno, entonces, el punto aquí es este. Vamos a entrar aquí, que se debe, como que hay declaraciones de Srila Prabhupada, que son de temas, digamos, que no son el sidanta védico, que no son directamente las escrituras sobre cosas materiales, y que Prabhupada en eso podía cometer errores, que Prabhupada mismo lo reconoció, ¿verdad? Pero el punto, en síntesis, lo que sí la Prabhupada, ¿cómo se llama? Prabhupada dijo que el gurú no era Dios, ¿no? Que lo sepa todo perfectamente. Claro, aparte también que puede haber errores gramaticales, ¿no? Y en asuntos materiales puede cuestionar una interpretación del sastra de una manera que no sea sidanta. ¿Sí? Entonces, bueno, es un tema interesante que se está analizando, pero ahora aquí viene otro problema a que vamos a entrar. Si nosotros, bueno, los que hemos leído casi todo el Bhagavatam, bueno, que he leído todo el Bhagavatam, el Chaitana, el Charitambrita, y he escuchado varias clases de Prabhupada, muchos puntos, aquí hay una cosa muy importante. Que si hacemos un... A mí mismo, digamos, los que cuestionan, y voy a hablar de los que quieren así como crear un tipo de tendencia modernista teológica, de hacer una redefinición de las declaraciones de Prabhupada para vernos más aceptables en la sociedad. A mí mismo los que hacen esto, podemos ver que sacan... que las referencias de que Prabhupada, podemos decir que detalles históricos, detalles de tipo especializado en otras áreas que no... Así, son muy poquitas las referencias de que Prabhupada, pocas realmente, en que Prabhupada, digamos, que requieren una corrección, una información, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Son pocas. La obra de Prabhupada es gigante, o sea, es enorme. Si vemos cuántos libros escribió, cuánto, todo lo que dictó, todas sus cartas, conversaciones, todo eso, nos damos cuenta que la obra de Prabhupada es ilimitada, es gigante. Entonces, yo creo que podemos llenar unas dos páginas en todos esos cientos de palabras, tantos veces, el Mahabharata, el Bhagavatam, digo, sus dos comentarios, el Chetanet Saritam, sus comentarios, sus libros chicos, sus conferencias, son tantos libros, 70 y tantos libros, más todas las entrevistas, conferencias, todo eso que dio Prabhupada. Bueno, entonces, vemos que realmente está un poquito lo que podemos... Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Prabhupada dijo una vez en una entrevista que no había muchas mujeres científicas, ni filósofas, que no había. Y obviamente sí ha habido grandes mujeres, aún en la cultura védica, ¿verdad? Y mujeres científicas, sí, no está Madame Currie. En fin, hay muchos, ¿verdad? Y, por ejemplo, esos detallitos, me explico. Otro detallito que Prabhupada dijo sobre temas mundanos, sin referencia al Shastra, muy bien, que, por ejemplo, Prabhupada dijo, vamos a poner un ejemplo, en el primer canto, él reconoce sus límites, él dice, cuando habla de la ruta de Krishna histórica, de Krishna de Hastinapura a Dwaraka, ahí dice que cuando pasa por el desierto de Rayaastán Krishna, dice, algunos geólogos dicen que el desierto de Rayaastán se formó reciente, no hace 5.000 años, como cuando Krishna pasó hace, así, ese tiempo. Así como diciendo que el Badatán es muy reciente, ¿sí? Bueno, y luego, actualmente ya los geólogos descubrieron que efectivamente el Rayaastán fue verde en el Pleoceno, o sea, una época, así, uno de esos episodios de hace, vamos a hablar mucho tiempo, muchos miles y miles de años. O sea, que ya tiene mucho tiempo el Rayaastán, como dice el Bhagavatam. Bueno, pero Prabhupada dice, ese tema, dice un tema muy interesante, se lo dejamos a los expertos en geología, a nosotros, a nosotros, en los lugares históricos, entonces se lo dejamos a los expertos, nos conformamos que Krishna llegó a Dwaraka. Sí, también Prabhupada, en el cálculo del tiempo a partir del átomo, Prabhupada dice muy claramente que estos cálculos del tiempo del átomo que habla el Bhagavatam, porque él habla de la partícula última, no habla del átomo, el modelo atómico que se conoce en la física actual, ¿no? Que dicen que está compuesto de neutrones, neutrones y positrones y los neutrones y todas esas, ¿no? Y cada vez inventan una nueva partícula que matemáticamente la economía que existe, ¿no? Aunque nadie lo ha visto, solo ven los efectos de los electrónicos. En fin, yo no voy a entrar en ese tema, no soy especialista, es un tema epistemológico de la física, que no voy a entrar, porque no es mi especialidad, tengo que estudiar con los especialistas para ver los detalles. Pero Prabhupada dice que es un tema apasionante para los expertos en la materia, se los dejamos a ellos. Yo no soy experto, aquí están las tablas védicas, de los cálculos del tiempo a partir del átomo védico. El átomo védico, si es una partícula indivisible, la última, no la que ahorita consideran átomo en los sistemas de física contemporánea. Muy bien. Ahora, así, ¿verdad? Me explico. Son cosas así, Prabhupada, del quinto canto. Dice, quiero que a ustedes, mis discípulos científicos, les saludamos doctorados, estudien este y lo expliquen científicamente. Eso lo dejo a ustedes. Prabhupada reconoce límites, también Prabhupada mandó en cuestión de los detalles de adoración de la edad, pidió, se apoyó en el Alsanapradipa a principio, que es un libro dedicado a estudiar todo eso, de cómo adorar técnicamente adorar la edad. Prabhupada es un sistema de adoración práctico, no tantos rituales técnicos. O sea, Prabhupada reconoce, ¿verdad? Pero vamos a hablar, son cosas muy, muy pequeñitas, en las que son muy poco. Después, toda la obra de Prabhupada, tantos libros, tantas conferencias, tantas palabras, no podemos, yo creo que podemos llenar una página o dos en que Prabhupada, digamos, está limitado. Y otra cosa, en síntesis, que lo que está apoyado con la escritura, hasta los que, digamos, apoyan una redefinición del tema que vamos a hablar ahorita, reconocen que lo que está justificado en la escritura, es decir, vale, cuando Prabhupada cita la escritura es perfecto. O sea, que el guru es perfecto cuando cita la escritura. Sí, es cierto. Ahora, vamos a hablar de un tema que es el que ha creado una seria confrontación recientemente en el internet. ¿Sí? Prabhupada hizo también, o sea, hay una argumentación que ha surgido de ciertos Vaisnamas sumamente compasivos, son buenas almas, o sea, de buena fe, grandes Vaisnamas, muy santos, que están en una plataforma muy elevada, muy elevada de conciencia de Krishna, y no ven distinción entre amigos, enemigos, Gautamadikaris, muy santos, han tratado, o han, en su deseo de dar su misericordia, y para que, digamos, seamos culturalmente aceptables ante la prédica de cómo se llama, ante la prédica de las, cómo se llama, de la sociedad actual modernista, influida, altamente bombardeada y predicada, cómo se llama, adoctrinada constantemente ahorita con las ideas progres, las ideas progres se les llama, a las ideas provenientes de la filosofía del marxismo cultural que viene desde Gran Gensilio con la escuela de Frankfurt, ¿no?, que es una combinación del psicoanálisis con las ideas marxistas, entonces, esta doctrina del, del, este, marxismo cultural ha sido apoyada fuertemente actualmente por, obviamente, grandes, grandes personas de grandes fundaciones, no quiero decir países, sino ciertos, de perder mucho económico, grandes empresas de aborto, grandes empresas de hormonas, que no voy a nombrarlas para nada tanto, pero son empresas muy famosas y fundaciones de gente muy rica, de algunos oficialmente son judíos, con el debido respeto que merecen, más bien son sionistas, porque una cosa es judío, otra es sionista, ¿no?, judío es muy aparte, un verdadero auténtico, un sionista, son sionistas se les llama, que es un tipo de judíos así altamente capitalistas, gran dinero, así, y es un hecho que también algunas religiones que se les llama ahora del postmodernismo, como la historia lo ha comprobado y lo dicen los textos, abiertamente textos, hay documentales, ya hemos dado conferencias de textos que abiertamente dicen desde los textos de que Gransi, en su libro desde la cárcel, dice que es importante como la revolución no debe llevarse nada más en la guerra, sino en el ámbito cultural, que las fuerzas sociales que arrastran a la gente deben de ser convertidas a la ideología de ellos y para eso hay que infiltrarnos en los medios de educación, en las universidades como lo hicieron en la guerra fría, ganarte a los artistas, ganarte a las fuerzas, eso implica también deportes, implica también cómo se llama la conquista cultural, las religiones, la religión y las religiones, y esto está también cómo se llama muy bien establecido allá desde hace mucho los de los más grandes intelectuales cuando fue la queda del muro de Berlín, los dos grandes más intelectuales del neomarxismo que se llamó Ernesto Laclau y Muf, 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 Chando Muf, este es su esposa, Muf, la señora, la profesora Muf y Laclau, los profesores estos intelectuales que fueron asesores de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de este señor de Colombia, cómo se llama, de este Maduro también, de cómo se llama este otro, Evo Morales, de Lula da Silva, sí, ellos, ellos, en su libro famosísimo, un libro muy famosísimo de ellos que se llama Hegemonía, Estrategia Socialista, una radicalización, un proyecto, una radicalización de la democracia, dicen abiertamente, ahí lo dicen, o sea, en la página 239 y también 236, lo dicen, en Hegemonía, Estrategia Socialista, y también en la página 203, que ahora, cómo se llama, la revolución, la debemos llevar, sí, con los grupos, cómo se llama, feministas, antirracistas, los grupos LGTB, todos los grupos de lucha social por los derechos, y aquí, voy a hacer un énfasis, y esto, estas ideas, también estuvieron muy en boga, cuando Sila Prabhupada, vino, a la, cómo se llama, aquí, a la, cuando vino Prabhupada, a Occidente, los seguidores de Germán Marquius, que fueron a la escuela de Frankfurt, Germán Marquius, virgen rey de la revolución sexual, todos ellos eran, influyeron mucho en el movimiento hippie, y algunos de sus discípulos eran de esas ondas, y Prabhupada, incluso conoció a la figura de Albert Heisberg, que fue un gran predicador de esas tendencias, del sexo libre, la promiscuidad sexual, o sea, la conducta sexual, digamos, vamos a decir, no naturales, no dentro del matrimonio sagrado, y todo tipo de conductas así, que son este tipo de conductas, entonces, Prabhupada se topó con todo eso, y Prabhupada, él dijo, él hizo 31 referencias, hay 31 referencias, tanto en sus libros, ¿verdad?, en el Bhagavatam, hay referencias en el Preguntas Perfectas, y en muchas de sus declaraciones, sus conversaciones, desde 1971 hasta el 14 de julio de 1976, antes de partir del planeta, Prabhupada dijo que está mal esta conducta, y él criticó muy fuerte, criticó muy fuerte que los sacerdotes, la clase sagrada, la clase religiosa, la líder religiosa, los sacerdotes, y suamis, y otras personas, aceptaran, apoyaran esa conducta, ¿sí?, y dijo, Prabhupada, ¿qué es nuestro problema?, ¿no?, y hay conversaciones, en el significado del tercer canto, capítulo 20, entonces, dice que la homosexualidad y el apetito hacia homosexual entre hombre y hombre es completamente demoníaco, ¿sí?, y también en las conversaciones, bueno, hay 71 que hablan a esa, en las preguntas perfectas, respuestas perfectas, dice que no haya, es que ellos no quieren el matrimonio sagrado, y así que esto es realmente el matrimonio, es una, ellos piensan que el matrimonio es una posición legalizada, y ellos dicen que aún quieren apoyar la homosexualidad, porque prefieren matrimonio, un pastelote hizo un matrimonio sagrado entre hombre y hombre, y cosas así, ¿verdad?, Prabhupada, ¿no?, y Prabhupada dijo esto en Los Ángeles de 32, o sea, Prabhupada a partir de eso dice que la orden sacerdotal apoya esa conducta, ¿verdad?, y que, que eso es degradación, que es locura, y al final fue el último que dijo Tamar Kishnamaharaj, antes de partir, ¿verdad?, en el 77, hay 31 citas, aquí la estoy pasando, 31 citas de Prabhupada, donde Prabhupada condena, condena eso, y nunca hacía hasta que fue, hasta que ya, ¿verdad?, antes de partir en julio del 77, si la Prabhupada habla que eso es degradación, que a les sirve un loco, ¿sí?, aquí vuelve hasta la última declaración, dice, dice, Prabhupada, no, dice, ellos están tomando, ellos, ellos tienen homosexualidad, ellos se animan a la homosexualidad, hacen matrimonio entre hombre y hombre, tú sabes, eso fue en el, en el abril, en abril del 77, en Bombay, luego, el 14 de julio del 77, Prabhupada brindaban, dijo, los hippies, no son otra cosa que un grupo de locos, eso es todo, ellos son locos, significa sexo público, todo es todo, este eventual es Heber, o sea, que era apoyador de toda esa, de la libertad sexual, de la homosexualidad, un loco, homosexualidad, sexo público, él está muy orgulloso de introducir la homosexualidad, él me dijo, o sea, Prabhupada, la primera cosa que él me dijo que está muy orgulloso, yo introduje la homosexualidad, como si él pensaba que había hecho un gran trabajo brillante, fue lo último que Prabhupada dijo, nunca Prabhupada, se, como se llama, se, retractó de esa declaración, ¿sí? Bueno, ahora bien, vamos a, vamos a ver cuál es el problema, hay una, vamos a ver, pero esas, según este, algunas personas que están apoyando esto, dicen que, que, han dicho, han argumentado, que, como Prabhupada habló de esas cosas materiales, ¿sí? Son cosas materiales, pero que no hay cita en escrituras que prohíban homosexualidad, y que, por lo tanto, esas declaraciones de Prabhupada deben ser rechazadas, como, por ejemplo, cuando dijo que no había ninguna mujer científica o filósofo, u otras, ¿no? Que cuando Prabhupada hablaba de cosas así, digamos, que no eran chástricas, y ya, el problema, el problema con esa declaración, y así ya, admitir eso, ¿no? Como otras religiones lo han hecho, especialmente judíos, fueron los primeros en Israel, que es un gobierno, digamos, controlado por gente sionista judía, el Israel, país judío, ellos fueron los primeros que legalizaron ese tipo de, digamos, de conducta no natural, cosa que se rechace en la Torah, si está muy claramente en la Torah, está rechazado, pero ellos no, eso se llama teología queer, ¿no? Y así, algunos especialistas judíos, expertos en hebreo y arameo, han hecho juego de palabras con la gramática y la sinominia de las palabras para cambiar el significado de los textos que prohíben esa conducta, ajá, bueno, entonces, ellos dicen, estas personas y que ahora ya hacen bodas de eso y apoyan eso, ¿sí? Bueno, y entonces dicen ellos que si la praopa, esas menciones de praopa, no hay, que no, y que si hay una, solamente hay una en el Manu Sanjita, pero que no es un gran pecado, bueno, esto ya hicimos una conferencia donde no, que si hay, ¿verdad? y que es un gran pecado, si, ya vimos eso, eso está en el Garuda Purana, Crisa directamente dice, ¿verdad? que incluso que nacer con esa conducta, ese tipo de conductas, o sea, ser una persona así, de así, y pansexual, es un resultado de que alguien cometió actividades pansexualistas, o sea, con todo tipo de conductas no naturales, ¿verdad? que implica la sodomía, todo lo conducta, ¿no? que también el batán se habla, ¿no? el sexo oral, el cómo, el coito oral, el coito rectal, el cómo se llama, todas esas cosas conductas así, ¿no? el bestialismo, o sea, la asofilia, todo eso está rechazado, ¿no? y que uno nace en esta vida como una persona así, eunuco transgénero, o sea, una persona así, afeminada, es el resultado, como los eunucos que hay en India, los yigras, que son así, ¿verdad? homosexuales, es porque, y que también es igual que fugarse con la esposa del Kuru, el Garuda Purana dice eso, ¿no? y también en nada de Smithy habla lo mismo, que está prohibido, ¿verdad? eso, el matrimonio con ese tipo de personas que practican homosexualidad, nada de Smithy 1215, vamos a irnos rápido, el Yajabak Smithy también, el nada de Smithy 923, abiertamente, ¿verdad? CXX3, dice que eso de la sodomía, todo eso es un gran pecado, y también que es un pecado, es un gran pecador, las personas homosexuales, transgénero, son personas así, intocables, ¿sí? Darmachastra prohíbe sexo, y los Darmachastra, dice, el Yajabak Smithy afirma, que todo sexo que no sea Yoni, que no sea entre los órganos genitales, esposo y esposa, para la procreación, y como incluía la sodomía con otros hombres, se declara ahí, en el Yajabak Smithy, 1.81, también, ¿verdad? Tener sexo con animales, con la mujer en su periodo menstrual, la sodomía, hay que, hay que, hay que espiarse con la, 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 la sartapana, o sea, se le muere sartapana, así no cae en infierno, en el Atre Smithy, 1.1, capítulo 1, texto 268, también el Bodhaya, el Asasta 372, condena, que está, es igual que matar a, que es un gran pecado, el, el, el tener, el, el tener vida sexual, aparte del órgano reproductivo de la esposa, todo tipo otra conducta, en el 7.2, es algo muy pecaminoso, ahora, el Astamba Dharma Sutra, 1.19.5, dice que, que cualquier tipo que cometa un hombre, que no sea con el órgano reproductivo de, de la esposa, incurre un gran pecado, ¿no? Que es igual, o sea, la sodomía es igual que matar a un brámana, a un brámana, esto dice, el 1.19.5, Astamba Dharma Sutra, ¿sí? Otro gran, o también en Nara Purana, 1.15.93B, 95A, en la edición crítica de Nara Purana, también dice que es un gran pecado, aquellos que practican la sodomía, o, o tienen relaciones sociales con aquellos que no tienen órgano, Yoni, o sea, la, la matriz, que no tienen matriz, ¿sí? O, o, o con otra esposa, con otra mujer que no era esposa, ¿sí? O con animales, etcétera, que va a los infiernos, ¿no? Así. Bueno, vamos a hablar ahora del Manu Smith, el famoso Manu Smith. Hay algunos, digamos, que apoyan esta tesis, dicen que el Manu Smith dice que no es un gran pecado. Bueno, es interesante que el Manu Smith, voy a hacer en síntesis, porque ya leí otra vez los textos, el Manu Smith, 11174, prescriben comer, o sea, tomar pancha gavia, que es la expiación para no irse al infierno, por varias actividades pecaminosas sexuales, por un hombre, y esto, que, y están al par del incesto y el adulterio, al incesto, o sea, tener relaciones con la hermana, con la mamá, con los, ¿verdad? los parientes, y de la adulterio con la esposa, el guru, es igual, y esto implica el tomar, y están igual que tomar licor, que golpear brámanas, y también tener vida sexual, dentro de los manantiales de agua, o dentro de la menstruación, o en el tía, sí, la sodomía, que aquellos que, entre hombre y hombre, y dicen que, el hombre que tiene, es muy pecaminoso, y él tiene que espiarse, tomando el pancha gavia, no comiendo por una noche, y también bañarse, con todo y agua, en los lugares sagrados, que este es un pecado también, para purificarse, cuando uno ve gente, que nació malamente a Cristo, es algo, para no irse al infierno, de acuerdo al manuscrito, en el 168, un hombre que se ocupa, en el tal exacto, es considerado, que pierde, o sea, la sodomía, pierde todos los méritos, de su buen nacimiento, védico, y se vuelve un intocable, pecaminoso, o sea, el manuscrito, no acepta esas cosas, y lo mismo también, ah, ok, ok, y en el Brahmanda Purana, en el, en la historia, Ekadasi Magasir Sasukla, ¿sí? Ekadasi, se dice, que el que tiene intercambio sexual, en el periodo menstrual, se va a los planetas, aún con la esposa, es tan pecaminoso, que uno va al infierno, y es igual que la sodomía, o sea, es muy pecaminoso, no es que no, es cierto que es un gran pecado, perdónenme, ¿verdad? y también en el, en el Mano Sanjita 8369, habla que es muy pecaminoso, que una muchacha contamine sexualmente a otra, y debe de recibir 10 latigazos, por lo menos, y de su dote debe darlo al rey, como multa, parte de su dote, y que si una mujer, así contamina a otra muchacha, así, así, ¿verdad? con sus dedos, y eso así, ella debe de cortarle los dos dedos, de las manos, y raparle, pasearla con un burro, como forma de espirma, que son alrededor del pueblo, dice el Mano Smitty, capítulo 8, texto 72, y el Mahabharata, en edición crítica, anusaba parva, parte 2, sección ZXLV, ¿sí? 13, 133, 50, 52, en la edición crítica de Puni, en el Ganguli, dice ahí claramente, que los hombres malvados, de mala, los hombres tontos, de mala conducta, que tienen todo tipo de relaciones sexuales, o sea, pan sensualismo, ¿no? o relaciones con mujeres ilícitas, o que sodomizan a otros hombres, nacen otra vez, sin sus órganos sexuales, o como afeminados eunucos, o sea, que sí son pecaminosos, bueno, ahora bien, hemos dado estas citas, en otras conferencias, que muestran que Praopa, con su rechazo de esa conducta, está bien sostenido, o sea, no es, no es una cosa, así, como se llama, para tomarlo a lo ligero, me explico, no, no, Praopa, sí está bien fundada esa postura, que no es como, digamos, decir que no, cuando Praopa dijo que no había muchas mujeres científicas, bueno, pero ahora, después de mostrar, estas referencias, a los que soportan esa tesis, a nuestros pura paxas, que dicen la tesis, no para estar más aceptados en la sociedad, ¿verdad?, como los judíos, dicen que en el Bhagavatam, no, no se menciona eso, y por lo tanto, no, no vale, bueno, aquí hay dos problemas muy graves, vamos a ver por qué, en el Bhagavatam, eso no es un argumento muy serio, simplemente es el argumento, que se llama la lógica de la gallina, la lógica de la gallina, no, Kukukini, hay algo así se llama ese argumento, ¿no?, que, que significa, algo así se llama el nombre sánscrito, que dice si la Praopa, de la persona que come huevos, que agarra y quiere tener la gallina, pero le corta el cuello, para que nada más, para no darle comer, y así que nada más ponga huevos, ¿sí me explico?, es el resultado de esa lógica, una lógica falaz, o sea, ¿por qué?, porque Praopa dice que la escritura no debe, se debe aceptar la escritura completamente, nada más una parte, si una parte no, para empezar, vamos a hablar del Bhagavatam, en el Bhagavatam, es un libro específico para enseñar Bhakti, en el Bhagavatam, se dice, no se dicen muchas cosas, por ejemplo, en el Bhagavatam, no va a encontrar ustedes, se prohíbe tomar Texas Beer, la marca Texas Beer, no viene eso, ¿sí?, en el Bhagavatam, no se menciona razas, indirectamente, no se menciona Radharani, pero no se, Radharani no, no se menciona, se prilla, no, a la mejor adoradora, pero no, no se menciona, no se menciona Goloka, brindaba Perseas, se habla la morada de Krishna, no Goloka, se habla indirectamente, no se menciona directamente, así Chaitanya Mahaprabhu, hay unas profecías, que Krishna Vaharantusa Krishna, que incluso los acharyas, las interpretan diferente, hay acharyas que no interpretan eso, como la profecía del Señor Chaitanya, no, no, las interpretan de otra manera, de hecho, también, el verso ese, que en el segundo canto, que van de Mahapurushita, de Charanara, a la Bindan, que, que ofrezco mis reverencias, y algunos Gaudiya Vaisnavas, de la escuela Chaitanya, dicen que es referencia a Chaitanya, que dice el Señor Supremo, que dejó a su esposa, Lashmi, para entregarse a la vida, de Sanyasi, y a otros acharyas, dicen que se refiere al Sion Rama, que se fue con su esposa Cita, o sea, los acharyas lo interpretan, de diferentes maneras, si me explico, porque cada acharya, ahorita, lo interpreta, de diferentes maneras, en el Bhagavatam, no se menciona, no se profetiza Prabhupada, viene en el Brahmanda Purana, y no se menciona Prabhupada, solamente, en el Gita Mahatmia, en el Bhagavat Mahatmia, del Padma Purana, cuando Bhakti habla, que dice que yo, habla de una manera alegórica, de los movimientos de Bhakti, habla del movimiento de Karnataka, de los Vaisnavas Alvars, habla así, que yo estuve acá, y luego yo llegué a brindar, y me rejuvenecí, que es el momento del Señor Chaitanya, y luego iré al extranjero, y sí, Bhakti Vedanta Swami, vino al extranjero, y difundiré al extranjero, pero no se dice Bhakti Vedanta Swami, es Bhakti personificado, pero los acharyas, los Vaisnavas, han reconocido, que son profecías de Prabhupada, y por ejemplo, en la de Brahmanda Purana, se llama el Mantru Pasaka, el adorador de mi santo nombre, le hacía que iba a difundir en todo el mundo, el santo nombre, y a purificar, y que iba a purificar, y que por 10 mil años, una era dorada en Kali Yuga, dijo Krishna, a los 5 mil años después de Kali Yuga, y Prabhupada nació en el año 5 mil, el año de Kali Yuga 5 mil, o sea, pero no se menciona en el Bhagavatam eso, y no por eso no vale, si me explico, el Bhagavatam no es la única escritura, así puedo sacar muchas cosas, por ejemplo, en el Bhagavatam, habla de la conducta precisamente sexual, hace alusiones al sexo ilícito, ¿cómo se llama? directas, ahí nada más habla de las relaciones que no fueran con la esposa, con una persona que no sea la apropiada, o sea, la esposa, y directamente se fue al matrimonio, simplemente con alguien que no es digno, con alguien que no es una persona digna para esas relaciones, en fin, en el Bhagavatam incluso, se habla de la matanza de animales, pero no sé que su consumo, de hecho, hay partes en que dice, aparte que dice que una, una alimenta, una yiba es comida de otra, y hay casos en que se habla de que se permitían comer carne, para los sacrificios, y eso, o sea, hay unas partes, en el Bhagavatam de hecho se prohíbe, se menciona comer berenjenas, y ¿cómo se llama? ¿cómo se llama eso? comer berenjenas, y Krishna dice, no, no comer rávanos, no comer, estas, ¿cómo se llama? carros, zanahorias, pero Chaitanya Mahapu si comía berenjenas, o sea, yo me refiero a que no podemos usar esos argumentos, o sea, no son argumentos, porque el Bhagavatam habla, especialmente se consagra hablar del Bhakti, si me explico, no habla detalles así, habla a cosas generales, hay cosas detalladas que no hablen, por eso, Chaitanya Mahapu explicó a los dos suamis, que compilaron los darmachastras, con los enseñanzas de él, o sea, hay que ser, y también están los nadapancharatras, ¿no? bueno, pero en el Bhagavatam, hay dos, hay ese argumento falso, y voy a explicar, ¿por qué? en el Bhagavatam quinto 2621, ¿sí? se dice, fíjense, yastu y java y sabi, sarva vigama hasta, amutan irayevartam, viracanta, samalín apoya, nixar sti, dice, ahí claramente dice, quien quiera, tú, pero, hija, en esta llave, en verdad, sarva vigama, indulge en sexo, en la vida sexual indiscriminadamente, y Papa pone, con ambos, hombres y animales, ¿sí? con hombres indiscriminadamente, o sea, entre hombres y con animales, así dice, tan y amutra, va al infierno, y en la traducción, Papa pone así, uno que indulge en la vida sexual, y es que va a antipra, pone ya, aún con animales, aunque para, Papa dijo, que también con hombre y hombre, es tomado por la muerte, al infierno conocido como viracanta, samalín, o sea, aquí, Papa, aquí también indirectamente, el Bhagatán, salva vigamas, la doctora Lucero, Lucero López, que es una profesora, de ahí, de una universidad muy famosa, de Tijuana, y del Colegio de México, que es asistóloga, está teniendo su doctorado, ahorita, en una universidad de Estados Unidos, me estuvo expandada, la traducción exacta de esto, y salva vigama, se dedica a todo tipo, de conducta sexual, si me explico, la gente que, es el pansexualismo, la diversidad sexual, en pocas palabras, y en India sabía todo eso, porque de hecho, hay una tendencia, de ese tipo de ideologías allá, con los tántricos y otros, que hasta hay templos, que ponen hasta en figuras, hay todo lo que es, ¿cómo se llama? Sofilia, sodomía, ¿cómo se llama? Resvidanismo, todo eso lo ponen, o sea, que prácticas así, que están prohibidas, bueno, muy bien, entonces, aquí se dice que sí, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? O sea, así es. Bueno, entonces, ahora, eso es en cuanto a chastra, praopa, y en cuanto a ciencia, las personas estas, que argumentan, han argumentado también, hasta escribieron un escrito, que, aunque sí, es una, muy elocuente, o sea, realmente tiene buena retórica, pero ciertamente, que tiene algunos problemas, porque, la base de ese argumento, es que, otros acharias interpretan, donde praopa, en esa declaración de praopa, que declara que es demoníaco, esa conducta, dicen que otros acharias, no lo interpretan así, o sea, no hablan que ese texto, refiere a eso, refiere a otras cosas, y es que ciertamente, que los acharias interpretan, de diferente manera, los textos, por ejemplo, ahí en el quinto canto, hay mucho de eso, de que los acharias interpretan, de diferentes formas, los textos, pero eso no invalida, como hablamos, que las profecías, que algunos gaudí avais nabas, utilizan para chaitania, los acharias, los acharias, los acharias, lo interpretan, en otra encarnación, etcétera, pero eso no invalida, praopa, por ejemplo, en su, en su basia del vagabaguita, su comentario, cuando habla, ese apice, su del acharo, ese verso, de que un devoto, alguien que es devoto, pero cometa actividades, pecaminosas, hay que considerar una persona, hasta por dedicarse, sinceramente a hacer su esfuerzo, y eso es cierto, pero también esto, hay otros acharias, que como Ramanuya, dicen que se trata, que si un vais nabas, no sigue las reglas, del barney y arran, estrictamente de su casta, barney y arran, a eso se refiere, o sea, y cada acharia, ha dado interpretaciones, de acuerdo a la cultura, pero no por eso invalida, lo que praopa enseñó, si me explico, es un argumento muy pobre, ahora, algunas personas, por ahí, vamos a leer, esta última parte, si, la investigación científica, ha comprobado, porque praopa tenía razón, aparte, aparte de lo que dice, por ejemplo, praopa dijo que, ok, vamos a ver, dice, praopa dijo, una carta a Ram Roy, que en cuanto a, cómo tratar la situación, porque era un discípulo, que dejó la vida, por haberse homosexual, y otro que se llama, Lalita Nanda, este, bueno, era homosexual, que ya, y dejó y se fue, dejó a su esposa, se fue a andar homosexual, otra vez, volvió a caer en eso, pero bueno, uno que era soltero, como Ram Roy, le dijo, que él debería, este, cómo se llama, que él debería, casarse, con el que era soltero, casarse con la esposa, y así purificar su tendencia, y hay muchos casos, en Isco, no uno, muchos casos, o sea, bueno, no muchos, pero, porque hay muy poca gente, de esa en Isco, que le interese la vida espiritual, para empezar, son una minoría pequeña, no, son casi nada, en la humanidad, hay, los estudios, de los estudios, hechos por la OMS, en 1917, todavía 16, dicen que eran como, 1.5%, luego, los estudios hechos, por Galú, que Estados Unidos, dicen que un 5%, ahorita, hay otros estudios, también, que aprueban que no, que eso fue exagerado, de Galú, hay un doctor científico, que también comprobó, que no, que no fue una exageración, con eso, y que son un 2%, o sea, son minorías pequeñitas, de personas así, mi respeto es para ellos, verdad, pero bueno, la cuestión es, que Prabhupada dio esa acá, y, y Prabhupada, y hay muchos estudios científicos, que prueban, que sí es cierto, que científicamente, sí se puede curar, esa conducta, sí, y aquí, y que no es genética, sino es meramente, no, es psicológica, y aquí, Laura S. S. Meyer, y Paul McHawk, que es un, son los más grandes, ahorita, el más grande científico, en psiquiatría, y otro también, un gran científico, en genética, y todo eso, que se encuentra, sexualidad, y género, encuentros, en, 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 hallazgos, desde las ciencias, biológicas, psicológicas, y sociales, en el journal New Atlantis, de tecnología y sociología, número 50, de 2016, ahí, ahí comprobaron todo eso, estudiaron todos los estudios, que se han hecho, todos los casos, y que eso no es genético, ni es, es meramente psicológico, social, es un problema, y además, que también se puede curar, ahí están los trabajos, de casos, historias de terapia reparativa, del doctor José Nicolás Pichidi, de 1920, 2020, o sea, reciente, José Nicolás Pichidi, partió en el 2007, a la de 70 años, y una gran carrera, con miles de personas, que vinieron a él, con homosexualidad indeseada, o sea, que no querían, querían dejar la homosexualidad, no estaban ajustes, él fue homosexual, Nicolás Pichidi, y curaron a mucha gente, de hecho, ahí está en NAR, hay una, esto ha sido atacado mucho, por los proideologías de género, y todo, y ahí en Sino California, tenían una clínica, y han ayudado a mucha gente, a superar eso, y hay más trabajo, pásame citando, aquí hay un, miren, sí, o sea, así, así es, y bueno, para terminar ya, el otro argumento, científicamente, pero estaba bien, y otra cosa también, el argumento último, vamos a hablar del último argumento, que ya, para terminar nuestra clase, que ya lo leímos a principio, es que salen diciendo, que en el Bhagavatam eso, pero el Bhagavatam, aparte de que se hacen, alusiones indirectas de eso, que aunque no, aunque no lo sea, no vale, vaya, no vale que no lo sea, otros, los Smith, hay unos que dicen, es que los Smith y Shastra, ¿verdad? otro argumento, que dicen que los Smith y Shastras, son como se llama, no son para los Vaisnavas, son para los Brahmanas, o todo, salen con, manejo de palabras, otra vez, la lógica de la gallina, le quieren cortar la boca, la gallina, el pico, el cuello, la boca, y para que ponga huevos, ¿verdad? ¿por qué? porque en el Bhagavatam 7117, como ya dijimos, se declara, Dharma, Mula, Jivaga, Vans, Sraved, Dhamayoh, Harismit, Shavidam, Rayanbena, Shadma, Prasidati, en el Bhagavatam se dice, que el Señor Supremo, es la esencia del conocimiento bérico, y la raíz de los principios religiosos, y estos Smith y de las grandes autoridades, o reyudístil, estos principios Smith y de religión, se entienden como evidencia, y son las bases de los principios religiosos, y Prasidati lo establece, que hay varios tipos de Smithy, Yañabalke Smithy, los que ya citamos, todos esos Smithy, el Astama Dharma Sutta Smithy, Bodiana Dharma Sutta Smithy, el Mahabara también es Dharma Smithy, Shastra, el Manu Sanjita, sí, y por eso Chaitanya le dijo a Rupa Goswami, lo estableció precisamente por los movimientos sahagillas que hay en India, hay movimientos en India de Vaisnavas homosexuales, o sea, creen que creen que son homosexuales, y practican la sodomía, diciendo que son gopis, hacen esas cosas, ya son conocidas en India, y por eso Chaitanya Mahaprabhu, le enfatizó mucho este verso, ese viene del Skanda Purana, si no me equivoco, que dice, Suttismithi Purana di Pancharata Vigivina, que dice, que el supuesto Bhakti, así de mucho, que son muy sinceros, que mucho amor por Dios, pero que rechaza, Suttismithi Purana di Pancharata Vigivina, ese supuesto Bhakti motivado, es un disturbio para las autoridades, es algo deseable, y eso se llama sahagilla, y Prapa dice, por lo tanto, dice aquí Prapa, toda esta evidencia, la conclusión es que sin Bhakti, servicio funcional, no es cuestión de principios religiosos, Dios, es la figura central en la ejecución de los principios religiosos, y cada uno, que en este mundo material, está desprovisto, no tiene ni idea del servicio funcional, y por lo tanto, es condenado por el veredicto del Simad Bhagavatam, sin servicio funcional, los llamados principios religiosos, son un engaño, y Prapa dice, no traten de lucubrar tus propias teorías, este no es el proceso, tú debes solamente escuchar de tu gurú y nada más, de otra manera, tus escritos son inútiles, no pienses ninguna tontería, simplemente ejecuta lo que tu gurú dice, y eso es todo, ese es el éxito, no trasgredas la etiqueta, si no caerás, eso lo dice Prapa, en una lectura, del Bhagavatam 6196, de Filadelfia, julio 12 del 1975, luego Prapa dice, no trates de engañar a tu gurú, porque tu profesor será parado, no trates de lucubrar con tus teorías, esto no es el proceso, tú debes escribir justo lo que escuchaste tu gurú y nada más, no pienses ninguna tontería, simplemente ejecuta lo que tu gurú dice, eso es éxito, no trasgredas la etiqueta, no trates de engañar a tu gurú, o tu profesor será parado, y Prapa dijo, hay una visita muy hermosa que se ve, yo no tengo capacidad, y yo tomo las pruebas de mi gurú como vida y alma, así, es un hecho, gurú mukha padme achitete kori akia, cada uno debe hacerlo así, si él hace adiciones, alteraciones, él está arruinado, no adiciones, no alteraciones, tú dices que has estado un gurú, y tu gurú significa ser sirviente de Dios, toma sus palabras y sírvelo, y serás exitoso, no lo cubres, no pienses, yo soy más inteligente que mi gurú, yo puedo adherir y alterar, no, tú estás acabado, eso lo dijo en acá, bueno, entonces, todo esto lo decimos, porque, es bien importante, ¿no?, es bien importante, y para terminar, quiero citar las, voy a poner unas citas, de, ¿cómo se llama?, del, del, el Haninanchi Itamani, en el Haninanchi Itamani, es un libro compilado por Bhakti Minataku, una gran autoridad, ¿sí?, donde habla de, ¿cómo se llama?, aquí habla muy claramente, resulta que Chaitanya Mahaprabhu, eso lo escuchó directamente, un discípulo directo de, de Haridastakur, que se llama, no me acuerdo el nombre, fue el que lo compiló, lo escuchó directamente, Chaitanya llegó con Haridastakur, ahí se sentó junto a él, y le dijo, a ver, yo quiero que me hablen la verdad, las glories del santo nombre, y le dijo, señor, pero yo no puedo, yo soy, ante ti, tú eres la suprema persona de Dios, por favor, haz que todo lo que yo diga, sea directamente, dicho por Krishna, y escuché, así, todo lo que tú digas, directamente, lo hablará de tu corazón Krishna, y ahí, fíjense lo que dice, en el capítulo 6, cuando habla de la tercera ofensa, y hay una parte que se llama, el Adiguru, el fundador Acharya, fíjense lo que dice, para que vean, quien es el fundador Acharya, las enseñanzas dejadas, por los Acharyas fundadores, de las Sampradayas, se deben honrar, de manera especial, entonces, Prabhupada dejó enseñanzas, que vamos a honrar, un devoto tiene que entender, que el Adiguru, el fundador Acharya, el maestro espiritual original, del Sampradayas, el Siksa Guru, el Guru de todos, y solo sus enseñanzas, deben ser aceptadas, y no las de cualquier otro, o maestro, Harinam Chintamani, o sea, eso lo dijo ahí, directamente, Harinam Chintamani, está apoderado por Chaitanya, para que Krishna hablara, esas son enseñanzas, entonces, andar así, enfatizando, que Prabhupada se equivocó, que Prabhupada está condicionado, cosas así bien, a su cultura, tratando de relativizar a Prabhupada, para que seamos aceptados, en una sociedad permisiva, promiscua, especialmente de los principios, y luego rechazar los chastras, es algo muy delicado, es una ofensa, y yo le digo a los devotos, como dice Acharya Deva, lo ha dicho muchas veces, que debemos de tener, usar el razonamiento, y sin faltar la etiqueta, nosotros nos respetan mucho, ¿verdad?, pero no debemos de saltarnos así, la Prabhupada, ¿sí? Prabhupada, es el superacharya, el Mahayana, y su capacidad, fíjese, ya como filósofo, digo, yo leía a muchos filósofos, yo tengo mi preparación profesional, y no me encontré una personalidad, que tenga una profundidad, a abarcar la realidad, como sí la Prabhupada, y yo lo digo esto, como también dijo nuestro gurú, nuestro gurú lo dijo hace poquito, sí la Acharya Deva, mi deber es que mis discípulos, se apeguen, y sigan, y aprendan a seguir, y a honrar a sí la Prabhupada, y a seguirlo a él, no estoy hablando de riguismo, no, 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 estoy hablando que, la máxima autoridad es sí la Prabhupada, y los gurús son válidos, yo soy válido, porque repito lo que digo, cuando repito lo que sí la Prabhupada, si me explico, eso me lo enseñó mi gurú, siempre nos ha enseñado eso, por años, y que alguien que traiga otras ideas, está bien, fuera de isco, pero nadie, ante sí la Prabhupada, todos, todos no somos nada, dijo sí la Acharya Deva, no somos nada, sí la Prabhupada es un sol, y cualquier otro gurú, es fuertidrino, porque representa y sigue exactamente, porque somos como pequeñas lamparitas, de ese gran sol, Prabhupada es el super Acharya, apoderado por Krishna, y sólo él, sólo él, verdad, él es la autoridad, que viene, empoderada, el Mahayana, y por lo tanto, las escrituras se ven de aprender, directamente, del Acharya, sin especular, sí, sin mandar dando especulaciones, no, 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 hay que tener mucho cuidado con eso, como dijo, lo dijo Chaitanya, lo citó directamente, Chaitanya Mahaprabhu, citó muy claramente, el verso este, Tarca Pratista, que es un verso que le dijo, Yudhisthira Maharaj, lo dijo en el Bhagavatam, que dice que, ni leyendo las escrituras, ni siquiera leyendo las escrituras por sí mismas, ni tampoco por cómo se llama, ni por estudiar a los filósofos, los acharyas, los filósofos, porque un filósofo que no difiere de otro, no puede ser válido, ni cómo se llama, ni siquiera así, ni leyendo las escrituras, ni con argumentación, este argumento, yo lo cubro un argumento, y la lógica, con el raciño puro, no, se prenen los principios del Dharma, están en el corazón, de una alma santa inmaculada, como es Sila Prabhupada, el Mahayana, y que hay que seguir los pasos, los grandes Mahayanas, y ese gran Mahayana, fue Sila Prabhupada, no hay lugar a especulación, si me explico, debemos de ser así, y tener mucho cuidado, cuando andemos acá, sacando citas, que Prabhupada se equivoca, porque en Cali Yuga, la tendencia, es a diluirse, a decir, ah Prabhupada está equivocada, ya tu Prabhupada se equivoca en todo, Prabhupada, si el Bhagavata nunca menciona, la Tesa de Vir, me la voy a echar, o sea, no es que sea sinvergüenza, verdad, y eso es Cali Yuga, es lo que pasa, que en Cali Yuga, así es, entonces Prabhupada estableció, muy claramente, sus enseñanzas, y en ese aspecto, Sila Prabhupada, está perfecto, o sea, no puede uno rechazar, lo que Prabhupada dijo, y lo sentimos mucho, y esto no quiere decir, que nosotros estamos, contra las cuestiones legales, verdad, de la sociedad secular, nosotros respetamos los derechos, de todos los movimientos, ganados, por eso nunca vamos a marchas, contra, como hacen grupos religiosos, que salen con pancartas, que odiamos, y no contra esto, y contra los, así atacando a las minorías, estas verdad, que han luchado mucho, porque no los maltraten, porque si hay sociedades muy mal, a los devotos nos maltratan, también nos maltratan, por ser, nos discriminan, por ser devotos, todavía, por ejemplo, aquí, le puedo decir una cosa, que vimos en Saltillo, cuando fue la película de Prabhupada, y el Swami, el Hare Krista Movement, y el Swami que lo fundó todo, quitaron los anuncios, algún grupo religioso, haber pagado, para que los años no salieran, la menos publicidad posible saliera, o sea, si hay campañas, de razas, de fanáticos, que son así, nosotros nunca vamos a hacer eso, por eso, Isco nunca ha hecho ninguna marcha, contra nadie, no está contra nada, respetamos a todas las almas, y todo el que quiera cambiar, dejar atrás esa vida, o por lo menos que, en su corazón, sabe que yo tengo una vida difícil, que no puedo seguir bien, pero, quiero superarme, y que quiera estar así, como se llama, superándose, y cantar el bienvenido, pero no vamos, que no andan predicando, que hay que cambiar a Prabhupada, y sacarlo curación, incluso hay gente, que ha llegado a negar, a los prenses infernales, de esa gente, así, progre, entonces, esas cosas no están bien, por favor, con el debido respeto, tenemos que ser respetados, si nosotros respetamos, todos debemos respetarnos, mutuamente, verdad, y no andar predicando cosas, que están contra lo que Prabhupada dijo, porque, al menos en este aspecto, Prabhupada es muy, muy perfecto, es perfecto, y nosotros lo amamos, lo adoramos, lo seguimos, fielmente, porque sí, mostró una vida santa, perfecta, en muchas cosas, y a Prabhupada, nosotros no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni nada de eso, somos completamente, seguidores de Sila Prabhupada, ¿sí? Seguidores de Sila Prabhupada, del Dharma, porque Prabhupada representó, es la misericordia de Krishna, en última instancia, entonces seguimos a Krishna, y lo sentimos, ¿no? y por último, hay otro argumento, bien, bien, bien chafas, que sacan de una carta, que prácticamente las cartas no son autoridad absoluta, de un devoto que, que es el contexto de la carta, un devoto que se quiso divorciar, y Prabhupada dijo, bueno, permítenle que se divorcie, es la ley de tu país, respetemos esa, y que se case otra vez, eso es su bronca, así le dijo, Prabhupada, para que se divorcie, que es la ley, y ya por eso dicen que, ah, porque si la ley, apoya esas cosas, hay que seguir la ley, apoyar la ley, no, 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 permíteme, permíteme, o sea, por ejemplo, hay países donde, hay por ley, está prohibido predicar otra religión, aparte del Islam, y los devos han predicado, y Prabhupada estaba muy feliz de eso, en los países soviéticos, en el bloque rojo, estaba prohibido predicar la religión, y los dos predicaron, y fueron muy exitosos, y Prabhupada estaba muy de acuerdo, y Prabhupada y citas, como en Australia, que atacaron, defienden contra esos gobiernos, hagan protestos, manifiesten, y se manifestaron los devotos, también contra Rusia, hubo manifestación en todo el mundo, para que no nos persiguieran los comunistas, entonces, también hay, hay países donde, es legal, por ley, dice decretado, que hay que, como se llama, matar a quien no predica otra cosa, como Mahoma, hay que respetar, vamos a matar, vamos a dejar, vamos a predicar, o sea, o sea, es tonto eso, o sea, la cuestión de legales mundanas, no determinan el Dharma absoluto, o sea, el derecho natural, al derecho positivo, es otro rollo, pero aquí el punto es este, que ese argumento es absurdo, Prabhupada dijo que las cartas no son universales, de esos progresistas, que quieren infiltrarse en ISCOM, y, este, otra cosa muy importante, que Prabhupada, el resto, que digo, hay países donde, es obligatorio que los papás, den carne a sus hijos, tienen que darle carne, y no por eso, nosotros vamos a, a darles carne, nosotros vamos de ese país, si me explico, muchos otros serían de ese país, tan sencillo como eso, en fin, ¿no? A México, no, en México hay libertad religiosa, y cada serían religiosa, tiene sus derechos, a sus creencias, a sus valores morales, y establecerlos, siempre y cuando, dentro de su religión, y nosotros, por ejemplo, no vamos ni a grupos de eso, a predicarles, y a molestarlos, nada de eso, así que esos grupos, deben respetar ISCOM, porque ISCOM, es de los pocos grupos religiosos, que no han ido a manifestarse contra ellos, y si siguen atacando, y quieren infiltrar, van a hacer, cargar a tu ISCOM, reacciona, y van a tener enemigo más, por eso, todos esos grupos de género, y eso, lo que deben de hacer es, respetar el movimiento, y no provocarlo, o sea, no crear más enemigos, o grupos que se oponen, porque si hay grupos que se oponen, y de hecho, y está de la declaración, el famoso congreso, de LGTB, que hubo en Colombia, en el 2002, dijeron que dado que las iglesias evangélicas, son las que más se oponían a ellos, tenían que infiltrarlas, para destruirlas por dentro, está su declaración de ese congreso, no la saco de la manga, hemos investigado, tengo un doctorado, es mi obligación, aparte como brámana, mi oración científica, de investigar con cosas de la verdad, y es lo que tiene que ser así, bueno, vamos a parar aquí, muchas gracias a todos por su atención, espero que esta clase ayude, a que todo esto se aclare, y todo el mundo verdad, y todos pacíficos, nosotros, yo conozco, también quiero decir una cosa, yo estoy de acuerdo con los derechos, que le da la comunidad secular, en el mundo secular, los derechos que tienen, yo tengo amigos de esas tendencias, que me respetan, y lo respeto, y me ayuda mucho al movimiento, incluso muchos de ellos, no son de esos grupos, dicen de esos grupos activos, que son pura política, muchos de ellos no están de acuerdo, con eso, muchos de ellos se han superado, también, y dejar atrás esa conducta, y muchos por lo menos, son honestos, que no quieren, que ellos saben, que es su debilidad, y no quieren contaminar la religión, sino al rato no tener el lobby, de la alimentación diversa, que ya se permita comer carne, porque la mayoría no puede dejar de comer carne, la mayoría de la gente, en fin, con un argumento, o el lobby, el lobby de las bebidas, y las sustancias diversas, de experiencias, de conciencia expandida, y que si no lo acepta el movimiento, tiene que adaptarse, a crear un grupo, así, a ser iniciados, porque ellos, practican, sacar argumentos también, que es genético, porque por generaciones, que lo han tenido, por las generaciones previas, en fin, se pueden dar argumentos, o el lobby de los come carne, o el lobby de los cazadores, en fin, ya van a tener los colectivos, de todo en el movimiento, y no, no venimos a cambiar eso, permítanos, si a alguien le gusta eso, con todo respeto que merece, y no puede dejarlo, pero le gusta a Cris, pues dice Cris, en el capítulo 12, texto 10, puede trabajar su capacidad, y hacer lo que pueda, pero no venía a predicar, que eso es lo que hay que seguir, una gente honesta dice, no, son mis debilidades, pero no por eso, andar de sinvergüenza, diciendo que sí, que está bien, que lo autoricen eso, y que así me inicie, no, no, yo me tengo que purificar, yo me tengo que purificar, y esas almas son muy bienvenidas, y pueden hacer servicio a su capacidad, y si cualquier persona, puede que no quiera venir, a presentar una nueva filosofía, a querer cambiar lo que Prabhupada dijo, y es el punto, que vale la pena, que todos estemos conscientes, bueno, entonces vamos a parar aquí, muchas gracias por su atención, gracias Vactal Luis, por seguirnos, si hay alguna pregunta, la hacen en los comentarios, y con mucho gusto, la vamos a contestar, todas las glorias de Shira Prabhupada.